Música Vitaldent les ofrece este programa Música Música Muy buenas noches, bienvenidos un lunes más a Área Malaguista Tenemos hoy un programa de auténtico lujo Además podemos hablar desde el triunfo Habrá mucho que analizar del encuentro en Mérida Que no a todos los malaguistas les ha gustado Pero para eso tenemos también este programa Pero si me lo permiten vamos a presentar a nuestros invitados de hoy Empezando, como lo puede ser de otra manera, aquí a mi derecha, a la izquierda de ustedes A don Francisco Martín Vigal, consejero de Relaciones Institucionales y Protocolo del Málaga ¿No, Paco? Así es, así es Porque hay que aclarar que consejero constructivo no eres No Eres de Relaciones Institucionales y Protocolo Así es, cierto Que muchas veces se confunde Aclarado Es un matiz que te gusta que se aclare, ¿no? Sí, efectivamente Porque es importante que se sepa exactamente cuál es la misión de cada uno en el club Y agradecerte que hayas venido con tan poquita antelación Nos has hecho un favor enorme pudiendo compartir contigo este ratito Y la mesa ya ves que son de viejos amigos Como Antonio Gallardo, Diario AS Muy buenas noches Buenas noches, Félix, ¿qué tal? Y te he acompañado bien hoy porque como don Fernando hoy nos ha pedido Cumplía ciclo de amarilla y le hemos dado relevo Y tenemos a don Alberto Sánchez, una de las voces del Málaga Narrador, miembro del club en distintas etapas Y compañero de los medios de comunicación y sobre todo malaguista Muy buenas, Félix, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, don Alberto? Aquí, estoy un poco nerviosillo, fíjate Estaba tranquilo hasta ahora, de verdad Sí, sí, sí Estuve en el Costa del Sol con Mariano Comentando el partido este verano Y muchas gracias por la invitación Se te echa mucho de menos y no solo en las narraciones Y le hemos atracado un poco porque venía a ver el programa Porque estuvimos el otro día, el viernes Juntos en un acto del club de Sabor a Málaga Pero digo, bueno, ya que está aquí ¿Qué se siente desde el principio con nosotros? Antonio Noel, jugador del Málaga Genuine Buenas noches, Félix Muy buena, me alegro de tenerte aquí Igualmente, a mí es un placer estar aquí y otro día aquí contigo ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues todo va muy bien, disfrutando el día a día De las instalaciones de allí De la fundación de la Academia Muy bonito todo Y muy bien, disfrutando el día a día en Málaga Y ya nos contarás porque os habéis tenido que desdoblar Para jugar distintos torneos Por un lado a Tarragona Por otro, la Liga Andaluza La Liga Andaluza, la Liga Inclusiva Ahora este fin de semana Muchas cosas En pocos días Bueno, pues que siga así Que eso es lo importante Bueno, no nos vamos a entretener mucho Porque como tenemos el programa tan cargado Vamos al lío Ya saben, el Málaga ganó en Mérida No fue el mejor de los partidos precisamente Pero se cumplió el objetivo de sumar los tres puntos Y es lo mejor que se puede sacar Como decía, como dijo el míster después del partido Posiblemente el cómo Si todo sigue bien será una anécdota Sobre todo si no es el principio O no es la consecuencia de algo que está sucediendo algo peor ¿No, Antonio? Porque el partido bueno, bueno No se puede decir que fuera Ni bueno, bueno, ni medio bueno No fue un buen partido Pero bueno, al final tú lo has dicho El resultado es lo que cuenta El cómo nadie se va a acordar Eso sí que es una gran verdad en el fútbol Los equipos campeones o los equipos que aspiran a ganar títulos Estrapolando en primera división o en segunda Este tipo de partidos que son los que se te atraviesan Cuando se ganan Esos son los que te dan los campeonatos Los que te dan los ascensos Evidentemente el cómo no puede ser una constante Si la tónica es esta toda la temporada Vamos a sufrir mucho Y el Málaga va a pasarlo muy mal Esperemos que no sea así Pero bueno, al menos el equipo tuvo los arrestos Y la capacidad de ganar El técnico hizo un par de cambios Bueno, tienen su análisis y su debate Él luego lo argumentó Diciendo que evidentemente lo que quería Y ahí lo que mandaba era el resultado Y aprovechar los tres puntos El equipo compitió en la segunda parte Al menos defensivamente Aguantó la victoria Y es cierto que hay muchas cosas que mejorar Es cierto que ese no puede ser el camino En cuanto a lo futbolístico Pero bueno, ganar que es de lo que se trata Y la semana que viene Si se le gana a la Algeciras Nadie se acordará de cómo se jugó en Mérida También digo que muchas veces lo hemos hablado Y así, con esa filosofía Y sin ningún complejo El gafa subió al Cádiz Y es casi religión allí Sonríe Alberto Porque también va muy en la línea De uno de tus adorados entrenadores Como es Muñiz Es que he estado pensando En Juan Ramón López Muñiz Es decir, el ruido externo Yo afortunadamente, debo decirlo Que también para la salud mental Viene muy bien En los últimos meses Estoy bastante fuera De lo que es el mundo Redes sociales Toxicidad y demás Del entorno del Málaga Pero si es verdad Por ejemplo Hoy también nos he escuchado Un ratito en la radio Que me retrotan un poco a esa etapa A la etapa de cuestionar Por tierra, mar y aire A Muñiz A los resultados Cuando son positivos En este caso Lo veníamos hablando Antes de empezar Antonio lo comentaba Los treinta y tantos puntos Que lleva el Málaga Yo creo que los firmamos Absolutamente todos Antes de que empezara la temporada Lo que no esperábamos Es que Ibiza o Castellón Estuvieran tan fuertes Pero realmente El resultadismo Lo sostienen los resultados Y se están dando Fuera de casa El Málaga ha perdido en Castellón No ha habido más resultados de derrota El juego, cuestionable Pero ¿Quién juega bien En esta categoría? No sé Yo el tema De la división de bronce Este año Félix Yo creo que tú Si has visto Bastante más partidos Pero no creo que haya Ningún equipo Que esté bordando el fútbol Por lo tanto Los resultados de momento Responden En lo que tenemos Ese pan de cada día Hay que rematar el año En casa Ganando a las Algeciras Eso sí Y seguir en la pelea Paco Tú que eres un optimista Empedernido ¿Qué te pareció? El partido Bueno Que lo que habéis comentado Que los partidos Que se van a ver En esta categoría Van a ser Más o menos igual Porque yo observo La diferencia que hay Entre nuestra categoría Y la de equipos superiores Por ejemplo En primera división Que hay partidos Horrorosos Y sin embargo Se ganan Y se juegan mal Y se ganan Pero de equipo Como estamos viendo Real Madrid-Barcelona Yo entiendo De que lo importante Es sumar puntos Que es lo que nos va a llevar A donde queremos llegar Si vamos a mirar El fútbol preciosista Jugar bien al fútbol Disfrutar de un juego precioso Es decir El Málaga jugó Como nunca Pero ha perdido Como siempre Entonces Eso ya no me gusta Eso ya hay que olvidarlo Tenemos que jugar Para ganar Y si Como pasó ayer tarde En el partido En Mérida El equipo Tiene que jugar Juegos feos Juegos sucios Para mantener El resultado Yo estoy de acuerdo Con esa postura No es lo que se busca Pero es lo que se encuentra Porque el equipo contrario También aprieta Y también quieren ganar Tanto esa filosofía De fútbol Es la que yo interpreto Hay que aguantar Los partidos Ganarlos Jugando bien Maravilloso Que no se puede jugar bien Y lo vamos a ganar Hay que ganarlos Por encima del juego Hay que ganarlos Sumar tres puntos Que es lo importante Antonio ¿Y tú qué opinas? Yo lo mismo Que Martín Aguilar Pero nosotros Metemos un peso muy grande Pues llevar el escudo Que llevamos Y todo el equipo Van a querer Ganarle al Málaga Al Málaga Acude al fútbol Y habrá partido Como lo de ayer Que en Málaga No estuvo Aceptado en varias facetas Pero si se gana Al fin Pues mira Bienvenido a Osea Pero hay que Como se dice Hay que ir Partido a partido Y como tú has dicho El entrenador del Cádiz También jugaba muy bien Y el Cádiz Mirando está En primera división Pues sí Hombre Creo que también El paso de los días Va a darle un poco Más de valor Al triunfo Y va mitigando un poco Las sensaciones Que se traen De medida Lo que sí me pareció Y esto ya no creo Que sea una cuestión Solo del entrenador Que aparte de que Tácticamente creo que Planteó muy bien Ruano el encuentro Se nota que tiene Muy estudiado al Málaga Sus virtudes Y lo que iba a tener Que te superen En intensidad Y en agresividad Y en actitud Porque a los 28 segundos Ya hubo una ocasión Clara de gol Y antes del penalti A Dionis Desperdiciaron un par De ellas Bastante buenas ¿No Gallardo? Hombre a ver La lectura del resultado Está clara El Málaga ganó Era lo importante Y al final Esto va de punto Y si nos ponen 20 partidos más Así igual Y con 20 victorias Aquí firmamos todos Y son más felices Que un albustrón Pero claro El problema es que Yo creo que ayer El resultado también se da Aparte porque el equipo Bueno hace cosas Para que evidentemente No juegue bien al fútbol No hace un buen partido Pero sí hace cosas Para ganarlo Y esto es una Una perspectiva Absolutamente personal Y a lo mejor Demasiado exigente Pero yo sí creo Que hay mucho O hay gran parte De mérito del rival No porque el rival Lo haga mal Sino porque Es un rival Que es uno de los presupuestos Más flojos de la categoría Un rival que está pasando Dificultades Y no olvidemos Que en la primera parte Hay tres o cuatro jugadas Muy claras Tres o cuatro jugadas De último pase Que no están finos De hecho Pellicer se va ganando Uno o dos al descanso Y cambia por completo Y revoluciona Porque tiene la sensación De que en situaciones Normales Hubiera sido común Ver al equipo Perdiendo en el descanso Creo que tampoco Podemos alejarnos Del análisis Y simplificarlo todo En ganar Es lo importante Pero evidentemente Ese cómo Al que tú te referías Al principio Hay que mejorarlo Y ante otro equipo De mayor enjundia Ante otro equipo De mayor nivel Seguramente el Málaga Bueno, en el fútbol No se puede adivinar nada Porque hemos visto de todo Pero en situaciones normales Contra otro rival De mayor nivel Ayer el Málaga No hubiera ganado el partido También, Félix Un matiz importante O dos incluso Diría yo Semana de Copa Es decir Un partido de Copa del Rey Desgaste Jugadores que repiten Y que tienen ya Un tiempo para preparar el partido Totalmente Y el tema De las lesiones Que seguro que lo tienes Ahí apuntado Con Subrayado Muchos jugadores de baja Evidentemente Y muchos chavales jóvenes O sea, el Málaga Acaba con Cordero Con Con Arón Ocho Con futbolistas el otro día Como Izan Que debuta Musa Que lleva muchísimo tiempo Sin jugar Realmente Yo creo que A ver Yo creo que Hay que ver la botella O medio llena O medio vacía Los que quieran Evidentemente Enfocarse En el mal fútbol del Málaga O en que el Málaga Juega mal Lo que hablamos antes de Moñiz ¿No? El que quiera criticar El mal fútbol del equipo Lo tiene fácil Entre comillas Pero Si miramos otras cosas Yo creo que tiene mucho mérito Sacar lo que el Málaga Ha sacado esta semana Ante un eldense Que también es verdad Que venía con rotaciones Y demás Pero oye Otra rondita de Copa del Rey Más minutos para los Carlos López Y para estos chavales Que están poco a poco despuntando Y con una plaga tan amplia De lesiones Sacar partidos Aunque no sean muy vistosos Jolín Algo bien estar haciendo el Málaga Si hombre Algo hay que hacer Cuando tú llevas tantos puntos En el resultado Algo estás haciendo bien Y no siempre el Málaga Juego malos partidos Algunas veces ha jugado mejor Y no ha tenido el premio que merecía Y una semana atrás Le reclamamos un poco a los técnicos A Pellicer también Que variase la mecánica Que buscase otras alternativas en ataque Y siendo el once un poco más o menos Parecido por nombres Al que sacó antes el sanluqueño Si metió un poco más por dentro a la rubia Tiró a Roberto a la derecha Que es una de las grandes novedades Para buscar también Que Dioni pueda ocupar Más posiciones cercanas al área Y más centrales Y claro Tal y como se desarrolló el partido Que es verdad Que fue un toma y daca En los primeros minutos Que no Que yo creo que hubo un poco de caos Y a veces el caos al Málaga No le sienta bien Al Málaga le sienta bien El orden Y el rigor Y el estajanovismo Sí Bueno Feli Yo en eso tengo Mi opinión De que Cada partido es diferente Eso está claro Y que hay que adaptarse Al juego del contrario Igual Si El entrenador ve El Pellicer ve Que El equipo contrario Está jugando de una manera Tácticamente Y Él Tiene que adoptar Los cambios sobre la marcha Pues Pienso de que Cada Situación Él El que las domina El que las controla Entonces No solamente Nosotros en el Málaga Sino a nivel general El fútbol es así Que muchas veces Queremos todos Ser entrenador Pero él es el que Conoce Bien lo que está haciendo Y cómo tiene La estrategia Que tiene que emplear A veces A veces Le sale Mal La mayoría de las veces Cuando saben controlar Hacer las sustituciones Adecuadas Y tal Pues le sale bien Si le hubieran salido mal Los cambios Estaríamos Todo el mundo Estarían diciendo Que los cambios Se han equivocado ¿Verdad? Eso es lo que Estarían criticando Todos los medios Vosotros Todos Pero yo creo Que el entrenador Es el que sabe Lo que tiene que hacer En cada momento Y es el que hay que confiar Yo creo que no hay Otra alternativa Nosotros tenemos que tener El entrenador que tenemos El equipo que tenemos Ahora mismo es el mejor Y si estamos el cuarto Podremos procurar Que esté el primero Pero Es el mejor Para nosotros Tiene que ser el mejor Y todos tenemos que ir En ese barco Diciendo Somos los mejores Somos los mejores Y a ver si lo conseguimos Por cierto Hablando de los mejores Otra exhibición De la afición En Mérida Que la verdad Yo Es que no sé Qué más podemos decir De esta gente Porque se está estapando Con una afición Viajera como pocos Numerosa Ruidosa Y Campo que va Campo en la que Se impone muchas veces A la parroquia local Y yo creo que eso Es de un mérito Tremendo Y sobre todo Yo me alegro De que la gente Que fue a ese partido Pudiese regresar De un viaje Tan Digamos Tan cansino Como es el de El de Mérida A Málaga Con eso Con el sabor De los tres puntos Y pudiendo celebrarlo así Yo creo que Este equipo es verdad Que tiene alma Que tiene fe Y que Y que está en sintonía Y en comunión Y tiene afición Y tiene Y tiene una gran afición Eso Desde el club Desde luego No nos cansamos De repetirlo Que agradecido A ese apoyo Que se recibe Permanentemente Tanto dentro Como fuera Y hombre Que la paliza Que se pega Siendo domingo Que hoy lunes Hay que trabajar Pues Creo yo Que tiene más Por cierto Partido 101 De Pellicer Así que ya Va a tener que venir Aquí Coincide con vuestra casa Tendría que haber venido hoy Pero bueno A ver si viene Partido 101 A ver si viene para el 102 A ver si viene para Para el 102 Por cierto Recordad que la semana que viene Es el partido solidario Si no me equivoco Que el de Málaga Siempre el último partido del año En los últimos tiempos Está colaborando Con infinidad De asociaciones De ONG Para intentar Echarles un cable Y a cambio Que muchas miles de personas Puedan acudir De manera particular Al partido De casa Contra Algeciras Que yo creo que es fundamental Bueno ya que estamos con eso Vamos a ver esa clasificación Que a pesar de que En líneas generales No se está contento Con el juego Es cierto Que está más cerca Del objetivo Que hace una semana En una jornada propicia El Córdoba Que va como una Como una moto Últimamente Le ha metido mano Al Castellón Poca broma Con ese Con ese Córdoba En el momento En el que está ahora Y el Algeciras Que es un equipo Que parece que no Que parece que no Pero que no para De meter pellizcos De situarse En esa situación 0-0 con el Ibiza Y es el equipo Que va a cerrar El año En la Rosaleda Que no la primera vuelta Que no es como En los últimos años En fútbol profesional Que el año natural Despide también La primera vuelta Que darán algunos Encuentros más Pero bueno Y esa Antequera Que no se nos olvide Que también volvió A la senda De las victorias Jugando bien Y que bien le vendría El Malaga A Luis Misredondo O a Loren Buron Por decir Un par de De nombres Pero bueno Lo mejor es eso Lo que hay que procurar Es que contra el Algeciras Alcanzar esos 35 puntos Que ahí sí que sería Ya La media es escandalosa Hombre A ver Solo hay que mirar La clasificación del otro grupo Creo que el líder No llega a 32 O si llega a 32 Está ahí En el grupo 1 En el grupo 1 Con esos números El Malaga estaría peleando El líder a todo Líder No lo recuerdo de memoria Pero a principio de la jornada Seguramente el líder Del otro grupo No llevaba 32 puntos Los números son muy buenos Los números son muy buenos Lo ha dicho ante Alberto Es inesperado ¿No Antonio? En parte sí Hombre Como acabó la temporada Como venía el equipo Y demás Y viendo que esta categoría Suele ser una categoría En la que se pierden muchos partidos Hay muchos tropiezos Y demás Yo creo que los números La media se va a 70 y mucho La media de puntos A final de temporada Se va a 70 y mucho Y eso es una media Que en la mayoría de casos Suele ser media de ascenso Pasa que bueno Hay dos rivales ahí Que se han disparado El Córdoba va como una moto Como dice Feli Además jugando al fútbol bien Y dando unas prestaciones Que asustan Entre comillas Pero si el Málaga Mantiene esta media Yo estoy convencido De que Muy difícil Será que no acabe primero El problema es que esta media Es muy alta también Para el Málaga Y todas las situaciones Y todos los problemas Que el equipo tiene De lesiones De fatiga Que al equipo le falta Un empuje Para recobrar Y para darle Para darle brío El partido del Del domingo Contra la Algeciras Es fundamental Porque es un equipo Que está arriba Es un equipo Que no es lo mismo Ganar el al que está abajo Por ejemplo En este caso Al Mérida Que al que está arriba Si tú el domingo Si tú el domingo Ganas 2-1 Aunque sea con más o menos A pretones Con más o menos apuros Le estás ganando A uno de los que están Ahí contigo Uno de los que aspiran A meterse en playoff Y es una victoria Que puede cerrar Un año O sea una primera parte De temporada Muy buena Y es un partido clave Porque empiezan a aparecer También fantasmas En la Rosaleda Porque al equipo Le cuesta cuando Los rivales se le encierran En fin Que es un partido Que son más que tres puntos Y que es fundamental Ganar Jugar bien Convencer Hacer disfrutar la afición Es maravilloso Al final eso es lo que hace También que la gente Te vaya al campo Pero lo primero Lo indispensable Es ganar Y otra cosa Antonio Como personas de buena voluntad Y de buenos pensamientos No le deseamos Ningún mal a nadie Pero en este caso Le deseamos Que los otros equipos Los dos que están arriba También tienen que tener Sus tropiezos Y sus bajas Ya están bajando Y tienen que venir a Málaga Ya están bajando Y tienen que pasar por Málaga Los dos El Málaga Estaban a mucha distancia Lleva cuatro jornadas Sin ganar en casa Tres puntos de doce Y está a cinco puntos O sea que ellos ya Han levantado un poco el pie Porque es que era insostenible Es que aquí con el accidente Contando todo Sin el accidente del Alcoyano Y con lo natural Que hubiera sido Que si hubiese ganado Al Sanluqueño Estamos hablando ahora mismo De otra cosa absolutamente Distinta Y el mismo Córdoba Que el año pasado Empezó como un tiro Y después fue Es el ejemplo De lo peligroso Que puede ser la categoría Y de que no hay que Vender la piel de loso Antes de cazarla Por cierto Uno de los malagueños Y malaguistas De esta plantilla Que por fin rompió Esa negación Que tenía contra el gol Que al final metió El gol que dio Los tres puntos del Málaga David Larrubia Hablo tras el partido Vamos a escucharlo Estoy contento Por el trabajo del equipo Creo que el Mérida Ha puesto las cosas Muy difíciles Muy complicadas Pero creo que Es una victoria importante Para acercarnos A la parte de arriba Y bueno Muy contento por el gol Y por ayudar al equipo Y un encuentro de emociones La verdad De no querer meter al Mérida Pero es lo que ha tocado hoy Y yo quiero que Siempre que el Málaga gane Y llevarnos los tres puntos A nosotros Y la verdad Que darle la enhorabuena Al Mérida también La verdad que También el campo Creo que nos ha sorprendido Todo Creo que nos estábamos Rebalando todo Con las botas No sé qué nos ha pasado Creo que ha sido Un partido Muy complicado El Mérida creo que Ha apretado mucho Ha tenido ocasiones También ellos Y bueno Al final La calidad nuestra Pues ha decantado El partido un poco Tendiente a lo nuestro Y creo que Si seguimos trabajando Como lo estamos haciendo Y con esa humildad Pues llegará Lo que nos tenga que llegar Sí, la verdad Que los primeros 15 minutos 20 El Mérida ha apretado mucho No nos ha dejado salir jugados Y la verdad Que sí Que el Mérida Ha hecho un muy buen Planteamiento Y nada La verdad que Al final Con el penalti Pues nos hemos liberado Un poco Y ya después del empate Cuando hemos metido el 2-1 Creo que el equipo Ha empezado a jugar Se han sentido un poco Más cómodos Y ya la segunda parte Pues ha sido Un poco un partido Más paradito Y el Mista Ha querido tener Más control En el centro del campo Que no pasan Tantas cosas Que el partido No se volviera loco Vaya Es lo que nos ha transmitido Y bueno Pues Kevin y yo Hemos tenido que salir Es que tiene mucho corazón Y aparte de ser un buen futbolista Es un buen chico Le guarda mucho cariño Fue clave esa sección Al Mérida Fórmula Que posiblemente En este invierno Intente el Málaga repetir Con algún futbolista Para liberar ficha Y también para foguearlo Y bueno Es una pena Que no pudo celebrar Con las ganas Que tenía de meter ya Este gol por fin Pero tuvo una reacción Que tal y como está El fútbol Y las cosas hoy día Le honra Porque sabemos Que a él le sale De corazón ese cariño También lo recibió A Dani Lorenzo Antes Después del partido Y es de bien nacido Ser agradecido Al final se tuvo que quedar Al descanso Por cuestiones tácticas Tanto él como Kevin Que fueron los cocinadores De ese gol Y ya que estamos Con los nombres propios Vamos a elegir A nuestro MVP del partido Normalmente lo empezamos Normalmente lo empezamos por Fernando Pero como hoy está Haciendo pellas Pues vamos a preguntarte Tío Antoñito Para ti ¿Quién fue el mejor Del Málaga? David Arrubia A tope con él ¿No? Porque un chaval de barrio Un chaval que es más malaguicha Y que se nota Que le duele el Málaga Y esto debería haber Más en los equipos Como menos en el Málaga A los jugadores Que le duelan el Málaga Sentimiento de pertenencia Dí que sí, Antonio Paco Para ti Para mí Dionis Para ti Dionis Es un gran trabajo Sí Oscuro en labores Y el penalti de listo Cuando está en su hábitat Siempre saca cosas Es un gran trabajo Siempre es un trabajo Que juega Siempre que juega Está peleando La posición A lo bajo Arriba Al lado A mí me gusta mucho El trabajo de Dionis Yo me quedo con Roberto Creo que El primer gol Ojo es un penalti Pero lo tira Muy muy bien Fuerte Tenso abajo Y el segundo gol Nace de un robo de Roberto Creo que hay más el Gutiérrez En este caso Él es malaguista Y después viene la jugada De Kevin Pero participa Y hay un tercero El tercero gol Que fue el disparo de Genaro Que saca Yacer Bajo palo Que es una entrada Por la derecha Que no alcanza Kevin En el primero Y llega detrás Genaro Y generó Al espacio Y esos desmarques Y todo el trabajo Que te da Me quedo con Roberto Yo siendo difícil Porque es verdad Que no hay ninguno Que destaque Es decir Bueno, es notable Sobresaliente Yo coincido también Quizá Poco a los puntos Se lo daría Por poco A Roberto Pero también La semana pasada Hablábamos de Kevin Un futbolista Que siempre hace cosas distintas Yo creo que Era hacer un penalti Yo también Hemos pasado de puntillas Por eso Creo que era hacer un penalti Que es bastante claro La forma de caer Evidentemente No hay una toma nítida Para garantizarlo 100% Pero por la forma de caer Y el efecto visual Yo creo que es penalti claro Luego la asistencia del gol Es un futbolista Que alborota Que tiene que aprender Muchas cosas Tiene que mejorar Le tienen que Tiene que aprender A tomar las mejores decisiones En cada momento Eso todavía le falta Tiene mucho que recorrer ahí También De Dionis Bueno Lo acercan al área Al provocar un penalti Murillo Que fue un poco El mejor de la defensa Luego es verdad Que el resto Estuvo un poco más gris Pero si hay que destacar Uno un poco así por encima Destacaría Como ha dicho Alberto A Roberto Que ha hecho Un resumen fantástico Y Félix Si me permite salirme Un poquito del guión Me quedaría con Musa Si hablamos de la Copa del Rey Me parece que estuvo Espectacular Y me gustó mucho 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 Musa El otro día Cuando salió Cumplió perfectamente Estuvo Ayer cumplió Pero el día de la Copa del Rey Estuvo sensacional también No sé Me recordó al Musa Que debuta con Pepe Mel Y cuidado que Igual tiene que ser La pareja de centrales Contra Algeciras Murillo-Musa Claro Porque en la Copa Hubo que poner a Galilea Y es lo que pasa La verdad es que también Está teniendo un mal A ver Tantas lesiones musculares No puede ser solo achacable A la mala suerte Pero Si está teniendo un poco En la mala suerte De los que es justo El jugador Que digamos repite Cae Y ahora A ver que tiene Yo espero que no sea nada Que sea un simple susto Lo de Galilea Pero bueno Como tú dices Lo mismo Si va para más Esperemos que no Pero tienen que jugar Bueno No habría otra opción Serían Musa Y Murillo El domingo Contra el Algeciras A mí eso no me preocupa Porque han jugado bastante En el Málagaño juntos Y yo creo que tendrán Buena sintonía entre ellos Es verdad que no han tenido continuidad Pero En el primer equipo Pero en el filial Sí que han echado con sumbras A jugar mucho Sí y bueno Y ya vamos a parar también Ya que estamos con nombres propios Antes que acabes este bloque Con los dos adolescentes Con Arón y con No te has mojado Félix Con el MVP La verdad es que Puede que sea el día Que menos claro lo tengo De toda la semana Porque es bastante difícil Repartirlo Pero evidentemente Creo que al final Kevin y la rubia Cocinan el gol Y yo creo que A la limón Se lo podrían llevar ellos Igual que Roberto Me parece que son los trefulistas Que resultan más determinantes Para el marcador Pero igual que apunta Gallardo Creo que Murillo Siendo un día En el que En la primera jugada Se le complique Generar una ocasión Se repone Justo en un día también En el que ni Víctor Ni Galilea Ni Gabilondo Empezaron finos Y tampoco Genaro Tuvo esa tensión De inicio Que tiene en otros partidos Partidos en los que Cuando te desbordan Y hay tanta velocidad Tanta ida y vuelta Con su falta de experiencia Puedes pecar En algunos momentos Cometer algunos errores Pero creo que La neutralidad Con la que Murillo Se ha hecho con el sitio Y como ha desterrado Cualquier posible debate Del fichaje de un central Que teniendo a Juan De en la circunstancia Que ya sabemos que está Con Nelson También varios meses Fuera de órbita Ha desterrado un debate Y le ha ahorrado Un problema al club Con vistas al mercado invernal Entonces yo creo que Ahí deben andar los hombres Pero claro Yo quiero ver más minutos a Cordero Lo siento Quiero ver más minutos a Cordero Se lo está ganando Estoy pesado con la copa Perdona o feliz Pero el centro El córner El saque de esquinas De Cordero El balón que le pone El gol copero Conexión jerezana Cordero Juanpe Y la verdad que muy bien Evidentemente El desparpajo De Arón Parece otro rollo Al menos de momento Es verdad que cuando se debuta Y más a esas edades Y eres un chico De talento A veces La inconsciencia Te hace jugar de una manera Ya cuando te vas asentando Ya llegan los entrenadores Y los compañeros decirte No te vengas por aquí Suéltala un poquito más No te la juegues tú Y dámela a mí Que yo soy el que sabe de esto Pero mientras Tenga esa frescura De escorchar el champán Creo que hay que disfrutarlo Sobre todo porque es insultante Y después lo haremos A lo menos si tenemos un poquito de tiempo De eso Pero es histórico El Málaga en Copa Junta a la vez Por primera vez A tres menores de edad En el campo Y San Merino Otro que puede haber jugado Cordero Y Arón Ochoa Y con este canto Al malaguismo Y a la cantera Nos vamos a ir Una pequeña pausa Publicidad Y a la vuelta Tenemos sorpresas Que vamos a hablar Con un crack histórico Del Málaga Como Miguel Ángel Lozano Vitaldent Les ofrece este programa Pues ya estamos de vuelta Como ven ha sido una cosita muy muy breve Seguimos en esta mesa de área malaguista Con Francisco Martín Aguilar Con Antonio Noel Fernández Con Alberto Sánchez Antonio Gallardo Y nos van a permitir Que nos quitemos el sombrero Aunque no lo llevemos Para presentar A don Miguel Ángel Lozano Historia viva del Málaga Club de Fútbol Miguel Ángel Muy buena noche Hola, buenas noches ¿Cómo estás, amigo? Bien Aquí en casa tranquilo Y bueno Con los niños entrenando Y poco más, ¿no? Qué alegría Puedes saludarte Después de tanto tiempo Y porque llevas la gorra Y la barbita Pero se te ve igual, ¿eh? Bueno Ya es uno se hace mayor, ¿no? Pero bueno Sigue haciendo un ejercicio Y no se para Y bueno La verdad que muy contento, ¿no? Bueno ¿Cómo te va la vida? Cuéntanos ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Qué diría Perales? No Tengo un equipo Un equipo amateur Un equipo que tiene 19, 20 añitos Y bueno Estamos aquí En una liga catalana Y bueno De momento Gracias a Dios Va bien la cosa, ¿no? Estamos ahí compitiendo Para volver a subir Y ya está, ¿no? Bueno, mira Tengo una mesa En la que creo que A más de uno Lo conoce No sé si te sonará Francisco Martín Aguilar De algo, Miguel Ángel No No me suena de nada Paco, ¿qué lo tienes? Que quería saludarlo No, Miguel Ángel Me alegro mucho De saber de ti Que estás ahí Que estás entrenando Y que te guste Que te guste Que te vaya todo bien Bueno, pero Me gusta entrenar a la cantera Yo ya no aspiro No aspiro a entrenar Ni a nivel profesional Ni nada Simplemente a niños Y disfrutando De lo que más quiero Que es eso, ¿no? Que es enseñar los valores Que este deporte Pues bueno Que se van perdiendo Pero a la vez Pues bueno Pues intenta recordarlo Alberto Sánchez Yo, Miguel Ángel Si no me equivoco El año que más he disfrutado Con el Málaga Desde dentro En la cocina Fue la temporada 2008-2009 Con el profesor Con Antonio Tapia Y bueno La verdad que tengo un recuerdo Un recuerdo espectacular De esa etapa Más quizá de la primera Con Joaquín Peiró Aquel golazo al Numancia Que bueno Que todos lo recordamos Y alguna frasecita por ahí De famoso Miguel Ángel En pantalla Creo que es el primero Que marca con Con el Málaga Y esa camiseta Vanessa Einoa Qué chula Mira José No me pegar un palo No me pegar un palo Por esa camiseta Pues bueno Esta es la temporada Que yo decía Que bueno Que fue espectacular Hacía una semana Que acababan de hacer mi niña Y dio la suerte Que me debuté Que metí el gol Pues bueno Contra la Real Sociedad Y la verdad Que muy contento Pues no se me ocurre Otra cosa Que decirle a los pichitas Que me pusieron Vanessa Einoa Y bueno Pues me pegaron palos Pero bueno Benditos palos Ya lo hubiera enseñado Cada semana Si hubiera hecho falta Y decía Alberto El gol de Numancia Bueno es que aquel día Qué dedo te cortas Que no Porque vaya cuatro golazos En aquel partido Que está Guanchope on fire También ¿Te acuerdas? Qué barbaridad Pues si no me acuerdo Si me acuerdo bien Que fue el primero El mío Guanchope Luque José Juan Luque Y Guanchope otra vez Y el otro ¿Iguanchope? Sí, sí O amoroso No lo sé Si no lo tengo ahora Claro Eso podría ser O amoroso Puede ser también Que fue el único Que no fue bonito Creo El amoroso Fue ese Sé que Bueno Salió el partido redondo Pero es que encima Paco lo sabe perfectamente Paco Aguilar Que por la mañana Estábamos entrenando La jugada de estrategia Y yo siempre lo digo Como anécdota Pero la verdad Ese tiro me salió a mí Que maté todas las palomas De la Rosaleda Pero el día del partido Pues bueno Que cuando ahí se tiene que hacer Pues salió a la perfección Y bueno Bendita locura Y bendito gol ¿No? Fueron los mejores años ¿No Miguel Ángel? Hombre Para un jugador Pues imagínate ¿No? Pues la verdad Es que salía torredondo ¿No? Sobre todo Cuando jugamos la Intertoto Y nos da Nos da Jugamos contra el Villarreal Ganamos Y nos da Paso a la UEFA ¿No? Por primera vez en la historia ¿No? Y luego el recorrido ¿No? Que sí que es verdad Que el recorrido por la UEFA Fue algo maravilloso Pero sí que es verdad Que se termina de forma cruel Perdiendo por penalti En Boavista Cuando no nos lo merecíamos ¿No? Y a partir de ahí Yo creo que el club Fue creciendo Fue creciendo Eso fue una locura Fue yo creo que Que disfrutar De muchísimo El fútbol De la afición De los consejeros Paco es que era Uno más de la plantilla Solo hacía falta Solo hacía falta Ponerle un número Para que estuviera Con nosotros jugando Y todo ¿No? Era una unión excelente Todo el mundo Todo el mundo Sabía lo que Era un escudo Da igual que Fuera portugués Que fuera italiano Que fuera uruguayo Ahí todo el mundo Se rompía el pecho Por un escudo Que se llevaba en la camiseta ¿No? Y eso es lo que Lo que se inculcó Y lo que se transmitió En el campo Porque es que Yo he visto gente rota Fibrilarmente Y el doctor lo sabe El Pérez Frías Que incluso arriesgando Físicamente Para poder jugar Ese partido Y eso Es increíble Que era una familia Aquello Estaba viendo las imágenes Que yo creo Que estamos todos embobados El gol que celebra Miguel Ángel Nos recuerda Al de Maradona En el Mundial De Estados Unidos Como se va A la cámara Y es espectacular Bueno También yo lo haría Lo decíamos antes De la pausita Del famoso Miguel Ángel No se vende Que fue muy Muy mítico En Málaga Total Miguel Ángel No se vende Pero estás vendido ya Bueno Pero Ahí también Lo que te he dicho La vida te da Te da lecciones Paco Paco también lo sabe Yo nunca lo he querido Nunca lo he dicho Tampoco Pero en Málaga Le hacía falta el dinero Yo acababa el contrato Y Lo único agradecido Que podía hacer Era renovar el contrato Porque sabía Que me iba a vender Calorrincon Y Para que se llevara Se llevara dinero Lo máximo que pudiera Pues por eso renové el contrato Pero sí que es cierto Que a mí me hubiera gustado Yo siempre lo he dicho A mí me hubiera gustado Quedarme Siempre Toda la vida Hacer mi carrera deportiva En el Málaga Porque Bueno Mi hijo también Nació en Málaga En el Boquerón Y es que era Es una ciudad maravillosa Un club espectacular Pero sí que es cierto Que bueno Pues luego tienes la suerte Que te vas a otro A otro equipazo Que es el Betis Y que encima Tienes la suerte De jugar las Champions Pero Mirando atrás Dice bueno Si me hubiera quedado También hubiera jugado A las Champions Porque luego entra Y hostia Pues bueno Son situaciones en la vida Que es lo que he dicho Yo siempre Yo siempre estaré Ternamente agradecido Al Málaga Me considero Un malagista más Por donde vaya Y eso no me lo va a quitar nadie Y veíamos en las imágenes Que te cambiaba Que entrabas al campo Por Sandrito El monstruo de las galletas Eso sí que tenía peligro Eso fue Sí Pues eso fue Pues llegué la semana antes A Málaga Y eso fue Bueno No se olvidará nunca Es un 20 de septiembre Cuando debuté con Las Palmas Expulsaron a Expulsaron a un jugador nuestro No sé si era Zárate Y estaba jugando Zárate con Sandro Y bueno Ese cambio fue rápido Porque 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 Don Joaquín Perón Necesitaba un pivote defensivo Y a ver Debutar con Las Palmas Que también es un estadio Con una afición Bastante Bastante buena Fue una maravilla Y a partir de ahí A partir de ahí A seguir aprendiendo De De los mejores entrenadores Que he podido tener Porque mira Que entrenadores He podido tener Pues Pues de eminencia Pasando por Don Joaquín Perón En paz descanse Tapia Juan de Ramos Gregorio Manzano Si es que más no se Manzano puede pedir Oye Se cumplieron hace poco Años del 5-1 Al Barcelona 20 años Que se hizo pronto Hace 8 días Hace A mí me ha encantado De saludar Después de muchos años También a Miguel Ángel Un placer Hace 8 días El domingo 3 de diciembre Se cumplieron 20 años De aquel 5-1 Un partido histórico Y mira que caía agua Que caía agua El campo estaba Que esta vez se caía Y el Barça Cuando vino Pues ya estaba asustado Ya iba perdiendo 5-0 Es lo que pasaba O sea que Y bueno Pues yo creo Pero yo creo que ese año No sé si ganó la liga Pero creo que desde ese partido Bueno a la semana siguiente Creo que jugó contra el Madrid O a la otra Y luego no sé si ganó la liga Pero Pero quería echar el Rijka Remontó Pero no No le dio para Ese fue el año Que iban a echar al Rijka No lo echan Pero acaba ganando 15 partidos seguidos Y gana la siguiente año Exacto Pues eso Pero el 5-1 Se lo llevaron Mira que yo Pues bueno Pues soy aquí también catalán Y eso Pero el 5-1 Ese partido Lo tenía en mí Y a muchas ganas Y bueno Y salió perfecto Gastrí de Salva Sale Llego Alonso El primer balón que toca Para adentro Sale Canabal El primer balón que toca También para adentro Pues bueno Se lo puede pedir Que es el partido Que recuerda con más cariño Ese quizá O No, no, no Si tuvieras que elegir alguno No Yo creo que A ver Los que sí que recuerdo Mucho, mucho, mucho No sé si acordáis Ustedes Era un partido Que expulsan Que expulsan a Covey Contreras Contra el Sevilla De penalti Y vamos Y nos remontan Y al final El partido se acaba ganando No creo si fue 3-2 al Sevilla En casa O sea Ese partido Lo recuerdo muchísimo Porque el Sevilla Se adelantaba dos veces El marcador Se está hablando de hace tiempo Pero sí es verdad Que eso me quedó mucho Porque con un tío menos Fuimos capaces De darle la vuelta al marcador Y el Sevilla Pues se estaba metiendo A entrar en UEFA Y creo que le dejamos Sin entrar en UEFA Por eso O sea que Son muchos partidos Muchos partidos Me acuerdo yo también El 1-7 En el campo de los Asuna En el campo del Sadar Cuando está también Antonio Tapia con nosotros Que ese partido Fue también otra gozada A nivel futbolístico El partido de los Asuna Fue espectacular Sí Aquel partido Fue espectacular En Pamplona Vaya no parecía Ronaldo el gordito Estaba en aquella plantilla Michel Puede ser Que llegó también Con el esfuerzo Tote, Michel Y Michel El entrador de ahora Del Girona Que es el entrador De moda En Europa prácticamente Sí Michel Lo que pasa Que por decisión técnica Al final no entró A la convocatoria Entró Tote Es que me acuerdo Muchísimo Tiene una novia prodigiosa A Miguel Te lo digo verdad Sí Pero sí que es verdad Que Michel También estaba renqueando Y con Tote Y al final Al final Tapia Decidió que entrara Tote Que por cierto No jugó Pero entró En convocatoria Y Michel Fue que ese Que lo fuera Pero Michel Aunque esté de moda Ahora Michel siempre ha sido Un chaval Muy noble Está aquí en Girona Y muchas veces Me pasó a verlo Y charlamos muchísimo Nos recordamos muchas cosas Y quieras o no quieras Pues bueno Siempre es grato Encontrarte con mis compañeros Que realmente Y siente mucho el Málaga Porque aunque hayan estado Un año Cuatro meses Lo que sea La gente se identifica Muchísimo Con la ciudad Y el escudo Que al final Tapia El escudo El que manda ¿Sigues en contacto Con la gente También en esos Grupos de WhatsApp Que hay por ahí De canalleos? No soy hipócrita Yo personalmente Sí Personalmente Pero con grupo de WhatsApp Que estoy muerto Es que tenía Con eso tenía 200 grupos Y he tenido que hacer limpieza Pero limpieza Que tenía Es que estaba en el grupo También del Barça B Del año 98 Ya me diréis a mí Y digo Pues ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes? Ya tenemos todos 45 años Si tengo que enviar un mensaje Lo hago desde el corazón Lo hago personalmente Individualmente Con Fernando Sanz Tengo una relación magnífica No he hablado muchísimo Con Coque Contreras también Con Fernando El que está ahora En el cuerpo técnico Con Manuel Peregrini El Betis también Me llevo muy bien Con Miguel Zambrana Cada dos por tres Nos estamos enviando mensajes Pues bueno Yo creo que son ¿Qué es lo que te digo? Yo creo que son amistades Que conservas Y conservarás para toda la vida Pero sí que es cierto Que los grupos que No es que los odie Pero es que Te puedes levantar por la mañana Y tienes 4.000 mensajes Los mensajes no los va a leer O sea que Uno por uno No te da tiempo leerlos Ese va así ¿Cómo se echan de menos Los pichitas en el Málaga? Eso sí que era fundamental Para ese vestuario ¿Eh Miguel? Puf Gracias Eran Pues era el alma El alma Era el alma No eran el alma Llegabas por la mañana Llegabas por la mañana Habías tenido Habías tenido un mal día Y con una sonrisa suya Te recibían Aunque ellos también Te hubieran tenido un mal día Sabiendo que todo lo que Todo lo que estaban en sus manos Los tenían todo preparado Para que el futbolista No se ocupara de nada Juan Carlos Pichita Mira que necesito Que me hagan las botas Mixtas Es que en 10 minutos Las tenía Las mixtas me refiero Cuando se juegan ahora Con aluminio Y sintético Y te lo hacían en un momento Ellos Es que era el alma Era el alma Yo creo que nadie Nadie te puede decir Ningún jugador Te puede decir Ninguna palabra mal de ellos Y te van a decir Que es que Algo siempre asombroso Porque es que ya te digo Yo creo que la palabra En lo que ha dicho También Paco La palabra se resume en alma Yo creo que estaremos Todos de acuerdo Oye y hablando de alma De alma ha hablado de espíritu ¿Te acuerdas Del fantasma de dudas En el campo del Levante? Pues que a nadie se lo creía Es que era para meterlo Y Y ha pasado O sea Luego sale en cuarto milenio Sale en todos los lados Pero es que fue una cosa de loco ¿Sabes? Yo digo yo Pero si es que era más fácil Era más fácil meterla Que hacer lo que ha hecho Ya pero esto se me ha parecido No sé qué Digo Pero escúchame Tú metes el gol Y luego le das el balón Si quieres al espíritu Pero tú metelo primero ¿Sabes? Eso no Pero que va No sé lo que Muchas veces nos reímos también Bueno Reímos en su momento ¿Sabes? Eso no Pero es que dices Es que es complicado También una situación embarazosa Para lo que pasó Porque a lo mejor La gente no se cree O deje de creerse Al fin y al cabo Son cosas místicas Que Que no lo sé Es que tampoco lo sé Yo no creo No creo mucho en eso Yo las cosas Siempre lo he dicho Hay que hacerlas en vida Y luego después de Después de en vida Ya nadie sabe Lo que sucede Nadie lo puede saber ¿Tienes planeado Venirte por aquí Algún día Porque tendríamos ganas De verte Y darte un abrazo Migue A ver si puedo A ver si puedo Porque es lo que te digo La niña tiene 22 años El niño tiene 18 Es complicado Tengo que planificármelo bien Basti Basti me invitó Para ir a la Rosaleda Para que fuera Pero ahora le dije Que es que era Tengo en cuenta Que todos los días De la semana Hasta sábado y domingo Incluso estoy Estoy entrenando Y dejar a los niños Para luego dar ejemplo Yo ¿Sabes? Como que Es complicado Tiene que coger un puente Fin de semana Que también aquí haya parón O lo que sea Y salir de imprevisto Para allí ¿Sabes? Pero sí que es cierto Que lo he hecho muchísimo de menos Eso sí que Sí que no te lo voy a negar ¿Estás siguiendo más o menos La actualidad del equipo? Pues sí, claro Desgraciadamente No sé el lugar Donde queríamos estar Es evidente Porque todo el mundo lo sabemos Pero afortunadamente Yo creo que siempre el tiempo Lo cura todo Yo creo que Si ves las plantillas que hay Que es una categoría muy difícil Que la gente no crea Es que es muy difícil Porque todo es muy táctico Todo es muy físico En decisiones Los mínimos errores Te penalizan muchísimo Pero la suerte Y la fortuna Que no es una ventaja Es que la Rosaleda Cada semana se llena Y ahí se tiene que hacer Un fortín Con lo que está haciendo El Castellón El Castellón si está líder Porque en casa no está pinchando Y fuera Pues bueno Ahora últimamente Ya está pinchando El otro día Creo que he perdido Contra el Córdoba 2-0 Pues Hay que ser muy regulares Yo creo que A partir de Y estará de acuerdo Que Paco también conmigo A partir de marzo A partir de febrero Cuando las ligas Se van cociendo Y si estás arriba Entre los cuatro primeros Es evidente Si te quedas enganchado Pero si está entre los cuatro primeros A partir de marzo Es cuando la gente Ya se nota la presión Y ya se sabe que Castellón Y Málaga A priori Tienen que estar Luchando Para subir Si o si Miguel Ángel No sé si tenéis alguna cosita Más que decirle Al crack Yo le digo a Miguel Ángel Que lo veo muy bien Que lo veo muy bien Perillita Que me ha sorprendido Por su Por estar tan pendiente De nosotros Lo cual le agradezco mucho Porque ya se nota De su corazón malaguista Y que la verdad Es que también Cuando se fue de aquí También nosotros Lo sentimos mucho Porque era Un jugador en el Málaga Carismático Lo quería todo el mundo Desde los Pichitas A todos los que Estábamos en el Consejo Y la verdad Que me alegro muchísimo Muchísimo de escucharte Aquí en directo A través del Sky Y que Toda la suerte del mundo Que la tengas tú Porque te la mereces Miguel Ángel Un abrazo muy grande Igualmente Paco Un abrazo muy grande Muchas gracias Miguel decirte Que agradecer también A los que estábamos empezando Cuando tú estabas En el Málaga Que eras un lujo Para los periodistas Que no habíamos empatado Todavía con nadie Que siempre tenías Una sonrisa Una broma Siempre cogías el teléfono Y si no devolvías la llamada Que eso Ya no se estila Hazme caso Bueno Pues desgraciadamente Se estila Pero yo creo que A fin y al cabo No somos ni periodistas Ni somos futbolistas No somos ni Yo creo que a fin y al cabo Ya me conocéis Yo creo que a fin y al cabo Somos dos personas Hoy por ti Mañana por mí Y yo creo que el rango El rango no importa Por eso desgraciadamente Pasan muchas cosas Porque la gente Con el rango Puede chulear mucho Pero luego qué Luego al fin y al cabo Yo siempre también Siempre lo digo Y mi abuela en Padezcanse También me lo hizo muchas veces No haces sin nada Y te vas sin nada Pues es así Literalmente Yo a vosotros Considero siempre compañeros Y yo creo que incluso Más que queríais vosotros Al Málaga No lo quería nadie Porque nosotros somos futbolistas Y es lo que muchas veces digo El sentimiento está ahí El corazón malavista también Pero hoy si el día de mañana Te puedan vender O te puedan hacer nada Al fin y al cabo Que vosotros lo sufrís Y vosotros que seguís quedándose ahí Y encima con un trabajo Y bueno Yo creo que El agradecimiento es mutuo Y muchas gracias también Por el respeto Que siempre me habéis tenido A mi persona A mi familia Y es lo que te digo Al fin y al fin Eso Pues muchísimas gracias por todo Cuídate muchísimo Que te vayas muy bien Y que podamos seguir viéndonos Más a menudo A ver si en verdad Muy bien hombre Un abrazo enorme Pues yo me voy con el corazón lleno ahora mismo Porque emoción de oportunidades Recuerda las cosas Que han pasado por el club A nivel personal Era Era otro rollo Era otro rollo Ahora que no está adelante Lo puedo decir Era Era pata negra Y Nos ha metido en el túnel del tiempo Me sorprende la memoria prodigiosa Que tiene Como recuerda con detalle Hasta pequeños cambios El como y el porqué Y como siempre tiene presente A la gente Que ha hecho historia Y que ha hecho posible De verdad el Málaga Porque una cosa es estar en la primera fila Y otra cosa es tener el respeto El cariño Que él le ha tenido también A todo El que El que integraba Lo que era Aquel Málaga Que era mucho más familiar Era mucho más De calle No de piel Totalmente Totalmente Sí Es una de las cosas En las que ha perdido Mucho el fútbol Nosotros lo hablamos Mil veces Eso La cercanía Y ahora Existe tal futbolista Como en una burbuja Y está todo lo demás No hablo solo de periodos de comunicación O de periodistas O aficionados Es distinto Y no Y desde los clubes Se hace Bueno También el sistema está montado así Se hace un poco como por proteger Por mejorar Y no son tiempos mejores Aquí está En la realidad En el presente de hoy Tenemos Ese equipo jugaba en Europa Ese equipo Poco después Muchos de esos futbolistas Jugaban en Champions League Y tenían una relación Absolutamente normal Y hablaban con la prensa Como si fueran normal Y hablaban con los aficionados Y se paraban todos los días Y era Y era una cosa Que hoy en día Por desgracia Desde hace mucho tiempo Pues no aquí Sino en todos los sitios En el fútbol Eso ha cambiado Para peor Y no quiere decir Y esas cosas No hacen que sea mejor Pero fijaros A lo tonto Han salido nombres Ha salido Amoroso Guanchope Fernando San Sandro Zárate Don Joaquín Peiró Porque no puede ir sin el don delante Don Joaquín Peiró Ha salido el tema de Duda Fernando Fernández Y la anedota Como se acuerda de ella Feli Personas normales Todas las que estás diciendo Son personas normales Con las que te puedes tomar Algo Bueno Menos con Guanchope En fin Bueno Vamos a cambiar un poquito de tercio Que nos queda poquito De este bloque Oye El Málaga ha suscrito Una nueva publicidad Que estrenó ayer en la camiseta Un acuerdo express Con una clínica dental Va a dejar unos Arredo de 50.000 euritos En las arcas del club Que no viene mal De aquí a final de temporada Y es importante ¿No Paco? Hay un gran apoyo ¿No? Claro Totalmente Todos los caramelos Que podamos arrimar al club Serán importantes Porque pasito a pasito Pues se consiguen siempre Unas cifras Que son muy necesarias ¿Alguna puerta habrás abierto tú también? En esta categoría En esta categoría Pues Todo lo que se arrime al club Luego será muy importante Para reforzar esa economía Es imprescindible Siempre buscamos cositas Algunas salen Otras no Otras son muy receptivos Por la categoría en la que estamos Que no tiene y tal Pero Cada jornada que pasa O cada mes que pasa Se están dando cuenta De que Tiene un atractivo importante Para Para esa Esa publicidad O ese sponsor Que se consigue Y una amiguita aquí Y una amiguita allí Pues eso Suma al final La camiseta que es la moto Ángel Nieto Y si me permites Félix Y las camisetas Es que son preciosas O sea Se están vendiendo Aprovechar la cuñita Para mandar un saludito A un amigo común De nuestra etapa campillera Gallardo y servidor Juan Campillo por bueno Sí Paco Maldonado Chinchurreta Chinchu Que ha hecho una gran apuesta Con el grupo Delta Clinics Y Que estuve hace poquito Con el tema bucal Y el trato espectacular Y una gente De lujo así Te está quedando muy Roberto Gómez Te lo digo Sí Paniquita Un abrazo a Paco Bueno Mañana es el sorteo De la copa Vamos a hacer aquí Una porrita Que os apetece Que os pide el cuerpo Que queréis Porque ya que se está aquí Esto hay que jugarlo Fin de semana de Reyes Y vamos a ver Venga Oye Hemos hablado de Diego Alonso Málaga-Sevilla con Diego Alonso Por ejemplo No va a llegar Lo tiene complicado No va a llegar Pues Betis Creo que no va a llegar Isco, Pellegrini Fernando Yo la vi a Sevillana Es la que me gusta Sí Sería bonito Un Málaga-Betis Si me damos taquilla Madrid-Barça Sería bonito Un Málaga-Betis No En taquilla Yo creo que con el Betis Se llena el campo Entre bético Y malagueño Y malaguista Se llena el campo Yo creo que se llena el campo A mí me gusta mucho el Betis Por Manuel Pellegrini Por ver a Rosaleda En esta situación Igual dice La Copa no me interesa Y nos la deja para nosotros Bueno, el otro día pasó En el minuto 87-88 En el campo del Villanovense En el Villanovense Iba palmando Con el 88-89 y el 94 Lo vi Lo vi Bueno, sí, hombre Esa sería bonita También o Madrid-Barça Como dice él No, no había Sevillana O uno de los dos cocos No va a ser fácil Pero bueno Ya que Está el desgaste hecho Por lo menos que llegue La recompensa De una eliminatoria Bonita Esperamos algo así Que no nos toque Un Sasuna Un Getafe de la vida Con todos los respetos Por Dios no Por Dios no Que el desgaste Y las penurias Entre comillas O las lesiones Que provoca la copa Y los dolores de cabeza Que provoca Que yo creo En mi opinión Los produce Cualquier otro Menos Getafe Que tenga una recompensa Porque puede ser Un peñisquito también Importante Una taquilla de copa buena 25 o 30 mil personas Puede ser Y además un partido bonito Que la gente Ha pasado verdaderas fatigas En la última temporada Sí Toñito Que estabas muy callado ¿Tú quién crees para la copa? A mí me gustaría En verdad El Sevilla Pero si lo ya Como lo tienen ustedes Pues a ti te gusta el Sevilla Porque quieres ganarle a Sevilla Exactamente Quiero que le gane El Malaga a Sevilla Pero un equipo Me gustaría ¿En Madrid o el Barça? Uno de los dos Para que cogiera un buen pellizco En Málaga Bueno pues vamos a ver Que dice ese sorteo Que será mañana La ciudad del fútbol De La Rosa Que se emite en directo Creo que a partir De la una de la tarde A ver si el bombo Es agradecido Con el Málaga Y yo también Yo también soy más De la opinión De Gallardo Y creo que Los dos eliminatorias Y las experiencias previas En los últimos años Han demostrado que Que es casi más una carga Que otra cosa Pero una vez que saltas al campo Estás compitiendo Y llega la hora de la verdad Puestos a pedir Yo también No tengo tanto interés Por ver a uno de los grandes Pero creo que tendría Su puntito picante Ver a ese A Isco Que está reverdeciendo Nunca mejor dicho Ahora Y ver a ese Pellegrini Que va a jugar A escasos metros De su glorieta Fernandito También Fernando también Que lo está haciendo Fantásticamente Cousilla José Cabello A Juan Cruz Juan Cruz No tenemos tanto cariño Pero bueno Por la manera en la que salió Por cierto Que sí se le tiene cariño Es al hombre que forzó El penalti Que es Dioni Que también habló Al término del partido Y vamos a escuchar A otro protagonista más Antes de acabar este bloque El penalti Eso para mí Clarísimo No había duda Lo que pasa es que Cuando yo caí en el suelo No sabía si había sido dentro O si había sido fuera Pero el penalti Eso clarísimo No hay discusión Antes del partido Se sabe quién tiró los penaltis Y Roberto estaba el primero Pero sí es verdad Que Roberto Bueno pues Me respeta un poco Como he tirado Y me ha mirado como diciéndolo ¿Tiro yo o tiras tú? Y tal Y le he dicho No, no, tirado tú Y hombre Es un campo jodido Sí es verdad Que hoy el césped Estaba muy alto En la primera parte Bueno Habíamos Estábamos jugando con goma Y Porque al final El calentamiento Tampoco estaba así de mal Y ha sido empezar el partido Ya también Me ha cantado un poco de humedad El césped se ha mojado mucho Y Y hemos tenido muchas pérdidas ¿No? Controles malos La verdad que no ha sido Un partido brillante Pero Pero creo que Hemos competido bien Y Y hemos ganado Que es lo importante Es jodido ¿No? Cuando metes el primer gol Te meten ¿No? Porque ha sido a los 3-4 minutos Más o menos Te empatan Y después bueno Hemos tenido varias ocasiones Incluso para 1-3 El de Genaro Y la verdad que bueno Está claro que no Ya te digo No hemos hecho un buen partido Pero Pero hemos conseguido Este punto Y dentro de 3-4 semanas O cuando sea No nos vamos a guardar El partido como es Impulso con el míster También buena anécdota La del penalti También le honra De saber Manejar también Esas situaciones Y nos tenemos que despedir Paco Muchísimas gracias Por la visita Que es un placer Tenerte aquí Y que esperemos Verte muchas más veces En este En este programa Que será una buena señal El placer es mío Y el honor es mío De que me invita al programa Y Os sigo Cada lunes Que lo sepáis Y Y además Me gusta Escucharos porque Es muy dinámico Y habláis de cosas Muy entretenidas Y Y me encanta el programa Muchas gracias a ti Arturito A ti te veo Que tú vas a seguir aquí Y quédate un ratito con nosotros Vale, gracias Nos vamos a publicidad Corriendo Nos vemos nada En un segundito Vitaldent Les ofrece este programa Pues estamos de vuelta En este área malaguista Tan especial De hoy Que lo vamos a redondear Con la presencia De dos malaguistas Canteranas Y De las que hacen Que uno se siente orgulloso De defender los colores Cruz Capitana del Málaga Muy buenas noches Muy buenas noches Que es palabra más bonita La verdad que Es un placer estar aquí Con vosotros El placer es nuestro Y tenerte también aquí Con María Que sois inseparables ¿Eh María? Sí La verdad que Donde va una va la otra Y que estuvisteis aquí Hace un montón de tiempo Que erais Pequeñitas En aquella época Y quién le iba a decir Que ibas a estar aquí Ya como veterana Pero sois dos niñas todavía Que es de loco Pues tú tienes 23 años Sí Y eres la capitana Y que llevas 10 años En el club 10 años Una década Me parece una Una auténtica pasada Bueno a la mesa la conocéis Sobre todo Alberto Sánchez Que también ha Ha cubierto Y mucho La verdad que he tenido Mucha suerte Estos últimos años De ver muchos partidos Del Málaga Sufriendo también Porque es el signo Del Málaga La verdad que ha sido Unos años Que fue una pena Cuando subimos A la Liga Iberdrola Por entonces Ahora Liga F Que durara tan poquito Que al año siguiente Después tuviéramos que bajar Después hubo otro Descensos La reestructuración De la categoría De las categorías Fue una pena Perder ese salto Porque esta generación Con Encarni Con muchísimas jugadoras Que llevan muchos años En el club Es el ADN Son parte del escudo Y hay que cuidar A las chicas Y es un proyecto Bueno Que los últimos años Ha estado más en Complicaciones Que en otras cosas Pero con que poquito Por ejemplo Eliminatoras Cooperan Aquel partido Por penaltis Y pequeñas cositas Que con muy poquito Ellas te dan Te dan muchísimo Y la verdad que En Carta En Rincón El año pasado Todos los que íbamos Disfrutábamos del fútbol puro De ese fútbol amateur Que lo que hablamos Antes de la bunkerización Es todo lo contrario En el fútbol femenino Suele que ver a Rudi Y a María Lo amables que son Y en el campo Romalú También A mí es cierto Sí, sí, sí Que alguno De alguno que traigo Total ¿Acaso un metro De la casa de David la Rubia? Sí, sí, sí No, recuerdos muy buenos Y por encima de los resultados La sensación De que uno va a ver Un buen espectáculo deportivo Y auténtico De verdad Rudi El otro día Cuando charlamos un ratito De lo de Sabor a Málaga Me encantó tu intervención Cuando estuviste charlando conmigo Con Carlos Cariño Y Borja Gutiérrez Que estuvimos allí cubriendo El acto En el Eduardo Con Y sobre todo La manera de De ejercer ese malaguismo militante Además que fue el titular Que me salió Cuando lo publicamos En el periódico En Málaga Hoy Porque La manera de vender El sentimiento De pertenencia Me parece que Necesita ser amplificado Creo que Es una deuda pendiente Que tenemos también Los medios de comunicación Y aquí tenemos que hacer Entronarme a culpa Y hacer un poquito Esemen de conciencia Porque no tenéis el lugar Que merecéis Porque Cualquier malaguista Que os conociera Que os escucho hablar Con la manera que defendéis Y sentís el Málaga Se le saltan las lágrimas Me vas a saltar Tú las lágrimas Con tus palabras La verdad que Gracias por tus palabras Porque Realmente de corazón Somos muy malaguistas Y muy malagueñas Y llevamos al Málaga Muy adentro Y para mí es todo un orgullo Representar los valores Como bien dije Aquel día Del Málaga Porque Para nosotras Mira si llevamos años El Málaga es lo más grande Y nuestro sueño Podrán venir otro equipo Podrán venir Otras categorías Pero para mí Lo más grande Es volver a jugar Con el Málaga En primera división Porque el Málaga El equipo de mi tierra Y es pasión Lo que tenemos por el Málaga Es que lo llevamos muy adentro Es que lo que dice Es que es así La verdad Lo sentimos muy nuestro Y el vestuario Lo que le intentáis hacer También transmitir Hacer llegar a A toda la que llega No hay compañera Que no se sepa El himno El yo boquerón El azul y blanco Todos los cantos Todos los canticos malagueños Se lo saben todos Y ahí no hace falta karaoke Oye Decía antes Que te emocionabas También con aquellos partidos De Cobago Claro Fue histórico Abrir las puertas De la Rosaleda Eso fue un gran gesto Del club Y creo que bastante Oportuno Ver a varios miles De personas allí En reunidas Y claro Encima iba a ir eliminando Equipos de superior categoría Creo que el primero Al Zaragoza El Zaragoza Todavía está buscando La verdad Que es de agradecer Tanto a Manolo O Gaspar En ese momento Y a José María Que José María Es una persona Que siempre está ahí Para ayudarnos Y que te puedo ayudar Y desde aquí Quiero agradecer Su labor hacia nosotras Y tú imagínate Ser malagueña Malaguista Y poder jugar En el templo Es que eso es muy grande No hay mayor motivación Que jugar en la Rosaleda Y yo creo que por eso Ese ímpetu Era una categoría superior Pero nosotras Íbamos a muerte Porque este escudo Pesa mucho Y en la Rosaleda A muerte Tú también puedes hablar Sí, sí Pero es que yo lo recuerdo Es que me pongo Lo recuerdo Que fue muy emocionante El poder jugar allí Encima llegamos a los penaltis Tire un penalti Yo dije yo, yo, yo Yo tengo que tirar penalti Yo tengo que meter la Rosaleda Y fue algo que vaya Uno de los mejores días De nuestra vida Vaya ¿Iba allá con celebración Ya pensado? No, en el momento Ya ahí da igual En el momento Yo busqué a la peña Porque siempre tenemos Nuestra peña Que nunca nos falla Y para allá me fui Para ella Y lo celebré con ella Vuestra peña De hecho hace poco Ha hecho un comunicado Hace escasos días También pidiendo un poco También de amparo Y de cariño ¿No? Sí, al final Tenemos compañeras Que son de fuera Y la familia Quiere seguir los resultados De los partidos Pero bueno Estamos trabajando en ello Para que pueda mejorar Esa comunicación Y nos puedan seguir Familiares desde fuera Esto se arregla fácil Vuelve Alberto al club Vuelve Zapatero a sus zapatos ¿No? Y cerramos el círculo Alberto Yo Feli disfruto mucho De verdad En los últimos años Informando Cuando sale la compañera Andrea Que llevaba el día a día ¿No? Del femenino Y ahí sí que Bueno Aquellos años En primera división Sobre todo El tema de cantera Y tema del femenino Es muy agradecido ¿No? Y realmente Que se disfruta ¿No? Estoy viendo imágenes ahora Hace poquito Por cierto Hemos tenido la rosaleda A la selección española Que no sé si fuisteis Pero seguro que Que fue un Fuimos Un partidazo además ¿No? Con remontada y demás Y de hecho Hay que hablar De fútbol femenino Unos de otras cositas Rubiales y compañía Y es una información Ya te digo Feli Que se disfruta Yo la verdad Que lo he hecho un poquito de menos Me da un poco de rabia Que cuando se está cumpliendo Una fecha tan señalada Del mítico triplete Del Atlético Málaga Y el Málaga Y el fútbol español Esté teniendo esa eclosión No se esté repartiendo O no esté llegando A Málaga El pedazo de pastel Que creo que le corresponde Porque ha sido un club pionero En el fútbol femenino Y creo que durante mucho tiempo Haciendo mejor o peor las cosas Apostó fuerte Por el femenino La circunstancia La situación del club Navarrete y Isa merecen un monumento Y ha coincidido justo Todo el galimatía Cuando explotó Todo el tema del jeque Ha coincidido un poco El boom para bien Del fútbol femenino Estos últimos años Con el boom para mal En el Málaga Por la pésima gestión De Altán Y lo que ha pasado Estos últimos años Y un detalle feliz A pesar de este presente Un poquito complicado En los años anteriores La cantera que tiene el Málaga Recuerdo El año pasado No, el anterior Creo que se ganaron Todas las ligas Incluidas Las chicas infantiles En una competición de chicos Que fue por primera vez En la historia en fútbol No en fútbol 7 Fútbol 11 Junto al Barça Creo que el Málaga Es el único que lo ha conseguido Y el año pasado Es una pena El filial de Javi Ramos Que logró un ascenso Dificilísimo Con varias rondas De por medio Con unos play-offs Larguísimos Y con una generación De chicas realmente Con un futuro Espectacular A nivel de cantera Es para verlo Con un representante así Nos falta mucho Son datos Son resultados Las chicas están ganando El trabajo de abajo De la base es brutal Aquí lo primero que hay que hablar Es que venís De casi meterle mano Al líder De la categoría Un 3-3 En el campo Del Getafe A esa gente Va a ver los menos costes De seguro Sí, además Allí hace más frío La verdad que Para mí Ha sido el equipo Más completo Al que nos hemos enfrentado Hasta ahora Es normal que vayan líderes Porque arriba Tiene mucha pólvora Pero estoy orgullosa Del equipo Porque a pesar de Lo bien que lo hizo el Getafe Nosotras nos agachamos Los brazos Hasta el final Nos metieron el primero Ahí fuimos al 1-1 Nos metieron el segundo Ahí fuimos al 2-2 Y en el tercero No perdimos los brazos Y el punto Se tenía que venir Para Málaga Y estuvieron perdiendo tiempo Porque los tres puntos Se venían para Málaga Y yo creo que ese El ADN del Málaga Y el nuestro Pelearlo hasta el final Porque tenemos Mucho coraje y corazón Y confiamos Confiamos mucho hasta el final La verdad que Es lo que ha dicho ella El vestuario este año Es muy competitivo Y no nos No bajamos los brazos nunca Oye Ruth ¿Te traes las frases de casa? No, te lo juro que Porque claro Es así, es así Tenemos conectado un accedio Pero bueno En los corrillos En los partidos Ruth es igual Es así, es así Estoy muy intensa ¿Cómo son las charlas? ¿Cómo son las charlas? Como lo estoy viviendo ahora mismo Nosotras salimos al campo Quedamos bocados Y es muy de hablar Durante los partidos Se escucha su voz bastante Porque no para de dar indicaciones Y con jerarquía de capitán Un capitán, un líder Es lo que tiene que hacer La pena es que Claro No ha habido continuidad Porque empezaste La temporada pasada Yo creo que Vení sumando Había calidad Había gol Y quizás ahí es donde está Un poquito el déficit De este año Que sube de categoría Y se ha roto un poco también Ese núcleo que iba Trabajando desde abajo Sí, al final Creo que es súper importante Los procesos Todo tiene su proceso Y todo necesita tiempo Al final Ahora acabamos de crear Un nuevo equipo Con un nuevo cuerpo técnico Y tenemos que ir Conociéndonos Perfeccionando el equipo Es cierto que necesitamos Más arriba Alguna que otra Porque al final Lo que marca La diferencia Es el gol Y necesitamos algo más Pero bueno Lo peleamos Hasta el final Porque Da igual que marque La delantera La mediocentro Que hasta la portera Tenemos muy claro Que hay que ganar Sí o sí Y vamos muertas Por el partido Oye El año pasado Teníais varios entrenadores Que eran Clásicos del fútbol Español Primero con Nacho Y después con Juanma Y con Carata ¿Les costó El cambio De chip también? Porque era su primera Experiencia en fútbol femenino Sí Bueno La verdad que fue un año Muy bueno con ellos Porque al final Nacho Estuvo un tiempo Pero después se tuvo que ir Pero Conectamos mucho con ellos Nos ayudaron muchísimo Y la verdad que Que se fueron Dándonos gracias Por haber enseñado El fútbol femenino Súper contento De la experiencia Y la verdad que Que nosotras Estuvimos súper a gusto Con ellos Y fue Fue un año muy bonito Aparte de ser buenos profesionales La verdad que como persona Sí Chapó Y muy malaguistas también Que eso es súper importante Tener a gente malaguista Dentro del club Y también Tenía innata ¿No? Sí Innata Bueno Innata Que prácticamente Ha hecho de todo menos De abrir la puerta Del campus En el club Sí Y Miren que ese Si os verá más Sí Con él coincidimos mucho Y la verdad que También le tenemos Mucho cariño Además Cuando coincidimos Con él Éramos Éramos muy pequeñas Teníamos 15 años Y la verdad que Muy bien Y Félix Por lo menos hasta el año pasado Dos míticos como Ortiz Y Burgos Estaban ahí En los infantiles Haciendo una labor Espectacular También Fueron precisamente Los entrenadores De ese equipo Que batió A todos los chicos En la competición De chicas De chicos Como chicas Y me imagino que Sobre todo Lo que más ganas tenéis Es de poder trasladarlos A la academia Que hay pues un salto De calidad también Y de desarrollo Del club Ya no solo del primer equipo Sino de sustentar La base bien Del fútbol femenino Y del fútbol del Málaga Totalmente El otro día Lo dijo Lo dijo Ruz Que estuve hablando con vosotros Y al final El estar todo en una academia También hace que El sentido de pertenencia Al club Crezca Y que nos conozcamos más Que podamos convivir Y la verdad Que sería un club Para todos Poder convivir allí Todos juntos Y también Como hemos comentado antes Que Enganchamos a la ciudad De Málaga Al fútbol femenino Que no se tengan que desplazar Hasta la urina de la torre Hasta el rincón Y yo creo que Podríamos enganchar Todavía más gente Y poco a poco Que la peña Que tenemos Fue se creciendo O que se sumen Algunas nuevas ¿No? Bueno Gallardo No estoy aquí A ver Yo Como un niño ¿Te has salido Algunas futboleras? Sí No les gusta Les gusta el fútbol Pero no Practican poco Practican poco Pero si les gusta Si les gusta el fútbol Les gusta como yo Exactamente Estoy escuchando atentamente Porque claro Es lo que dice Félix Y lo comparto totalmente El tono autocrítico Que tenemos que tener También los medios Mucho porque no os damos La visibilidad Que merecéis También Bueno Es verdad que La situación del club El tema de comunicación Que habéis hablado Y demás Pero bueno Es un proyecto muy bonito Un proyecto que yo creo Que el club tiene que hacer valer Porque Lo acabáis de comentar No es una apuesta El Málaga Y que no se me malinterprete El del boom O en la moda Por decirlo de alguna manera Del fútbol femenino Ahora que está subiendo Y que está en auge De manera más que merecida El Málaga fue pionero El Málaga estaba antes de eso Y es un proyecto Que hay que reforzar Que hay que mantener Y que hay que impulsar Y a ver si ese sueño Del que tú hablas Con tanta fe Y con tanto aínco De volver a jugar en primera Con este equipo Se cumple pronto Y tenemos a los dos equipos Ahora mismo está en la tercera categoría Ambos Sí, la verdad Que estamos iguales Pero Como bien habéis comentado Por desgracia Todo lo que ha pasado Negativo Respecto al club También afecta a todos Pero bueno Hay que mirar siempre Hacia adelante De la manera positiva Quizá esto Nos pueda unir más Para En las malas Más familia malaguista Y juntos Tirar hacia arriba Porque Lo dije hace Poco Que la ciudad de Málaga Para mí No hay mejor ciudad En el mundo Y creo que se merece Tener ambos equipos En primera división Porque yo creo que No hay persona en el mundo Que no quisiese Venirse a jugar aquí Porque como ciudad Como club Creo que lo tenemos todo Yo estoy absolutamente De acuerdo con eso Bueno Vino a la selección española Tú me contaste el otro día Que eras amiga de Olga Que la conoces Sí Nosotras Ambas jugamos con ella En la andaluza Sí ¿Mantenéis el contacto con ella? O ya sabéis un poquito De... Es una persona muy humilde Sí Lo aparento desde luego El otro día jugamos en Getafe Estuvo allí Viendo el partido La pudimos ver La verdad que Seguimos teniendo relación No mucho Porque al final Ya es otro estilo de vida Pero sí Le tenemos mucho cariño Y me maravillé Uno que también es importante Empezar a tener referentes ¿No? Que no solo sea Que una niña Se quiere dedicar al fútbol Se puede sentir más identificada Con una lesia putella Que a lo mejor No tiene que estar pendiente De Mbappé o de Haaland Totalmente Al final Lo que hablamos La visibilidad El boom que tiene ahora mismo El fútbol femenino Es eso Al final Nosotros hemos crecido Y no hemos podido ver Apenas fútbol femenino Y las niñas que vienen ahora Sí lo pueden ver Porque Tanto la Liga F Como Primera Ref Muchos partidos son retransmitidos Y se puede seguir Recuerdo en esta casa Hace bastante tiempo Casi al principio Hicimos un proyecto muy bonito Que era el pequeño Grande futbolista Que lo llevamos también Con mi Jorge Ramos Que lo queremos Y lo seguiremos queriendo siempre Y entrevistamos a Silvia Mérida Que creo que tenía 14 años Por aquel entonces Y creo que decía Que ella era de Ramos Su referente A quien le gustaba Era Sergio Ramos Y ahora eso puede cambiar Y creo que esa expansión Creo que puede marcar Un antes y un después ¿Vosotros de quién erais? Yo de Puyol Yo es que he sido Pero Centra Guerrera A mí me encantaba Raúl Raúl González A mí me encantaba Me encantaba Pero también es cierto Que nosotras Nos conocimos jugando En el Jubal En el Atlético Jubal Con niños Pero ahora en la escuela Tenemos un montón De equipos femeninos Y creo que eso es súper importante Porque está ayudando A que el fútbol femenino crezca Al final En Málaga Hay mucha materia prima Y la cantera Es imprescindible Y hay mucho talento Muchísimo Y hace poco me he tenido También la suerte De estar con una leyenda Del fútbol femenino Como es Alicia Ah Ya ves Una enciclopedia también Todos tenemos palabras buenas Alicia Mira Félix A mí es navarrete Y permitirme la anécdota Me dijo Ya que hemos hablado De Alesia Putella A Itana Bombatí Que son tres balones de oro Me dijo que Alicia Fuentes En su prime Como dicen ahora los modernos Era más futbolista O era comparable Lo que es calidad Alicia Fuentes A las dos balones de oro Que hemos tenido Yo te puedo decir que hace no mucho En el campo que se le ha puesto En nombre de José Antonio Gallardo Que también lo tenemos siempre En la memoria En Torremolinos Jugaron a Fútbol 7 Los veteranos del Torremolinos Con los del Málaga Y está Valicia Y está viendo el partido Con el de Rosario Que trabaja para el Torremolinos ¿Cómo juega esta? ¿Cómo juega todavía? Es la frase literal Con este acento El físico partido final de temporada De la Rosaleda De empresas y demás Yo recuerdo ver una chica rubia Estaba haciendo de speaker Otra anécdota que cuento Y la verdad es que Veía una chica con coleta Con un rubio platino Madre mía ¿Cómo juega? No Es Alicia Fuentes Ostras Me quedé alucinando De cómo jugaba Qué calidad Y fíjate Que hasta el año pasado Incluso Con su edad Que bueno Ya es una edad Respetable de jugadora Y demás No hubiera hecho asco A volver a A los terrenos de juego Nosotras Nosotras todos los días Decíamos Hace la ficha Juan Mar Hace la ficha Hace la ficha Porque se metía a entrenar Muchas veces con nosotros Hace la ficha Que está para jugar Pero bueno Súper competitiva Es un ejemplo El carácter competidor Para nosotras Es un ejemplo En todas las facetas El poder de estar El daño con ella Ha sido un lujo Para nosotras Y no No podemos olvidarnos Tampoco de Isa Guerrero Y de Manolo Hernández Que ahí tenéis Ahí tenéis la memoria andante ¿No? Ese chico recuerda Que hay que celebrar El triplete Ese no Ese no se lo olvida nadie ¿No? Eso se encarga De recordarlo Sí, al final Es más Nosotras empezamos Empezamos con él Nos ha hecho debutar A los dos Él fue el que no había debutado Con el primer equipo Nuestro primer entrenador Aquí en el Málaga Y sin Todo el esfuerzo Que hicieron Tanto Manuel Como Isa Y sin toda la gente Que ha roto tantas barreras Nosotras Hoy en día No nos podríamos dedicar A lo que nos apasiona Porque eso era predicar En el desierto Absolutamente Lo peor es que Es difícil vivir de esto Tienes que compaginarlo En muchos casos Con cualquier otro trabajo Para intentar hacer Al final prácticamente lo mismo Porque cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo le podéis dedicar Al fútbol? Nosotras dedicamos Las 24 horas del día Al final ¿Cuántos entrenamientos? ¿A cuál nivel? Pues a la semana Cinco entrenamientos Sí Descansamos un día a la semana Porque entre el partido Y demás Pero al final O sea Hacéis la misma rutina Prácticamente Que cualquier equipo Profesional O el filial O tal Pero claro Después No hay la misma compensación económica Ni la misma perspectiva De que pueda llegar Claro Ahora se ha conseguido Un convenio Hay un convenio colectivo En primera división Que se está todavía mejorando Y eso es muy positivo Por eso hay que Ayudar a crecer Para que volvamos a impulsarnos Y estar lo más cerca De la Liga F Pero En el equipo Tenemos a Vertu Que Entrena Acaba Y se va corriendo A trabajar De dos a diez Llegamos ayer De Getafe Y entraba A las seis de la mañana La verdad Que lo de Vertu Es una pasada Y también es un ejemplo Para nosotros Trabaja en el Primar Que si os llegáis Por ahí Saludadla Porque es una persona Genial Y es un ejemplo También para nosotras Porque Entrena Trabaja Entrena Trabaja Pero no Siempre dice Este es mi último año Pero yo creo que la pasión Por el fútbol Le puede más Y sigue Y sigue Y ojalá Siga mucho más A lo mejor en Málaga La apuntamos Ana María Apuntamos a Vertu Para el próximo Programa Que se pase por aquí También Estuviste con Sangali Que todavía fue un tipo Encantador La verdad que yo también Lo conocí personalmente Aquel día Vamos a escuchar un poco De lo que dijo Este viernes En Sabor a Málaga Hacía poca cosa Pero que al final Se fue complicando Un poco Un arturo en los gemelos Que al final Da bastante guerra Normalmente Y que es un jugador Que ha sustituido Bastante los gemelos Y también Bastante grandes Pues al final Se complica un poco Y nada Ahora Sobre todo Las últimas semanas Hemos ido Con mucha cautela Con mucha prudencia Y sobre todo Haciendo las cosas Bien A su ritmo Y lo bueno Es que ya voy Bastante bien Que ya estoy A puntito ya De aparecer en los entrenamientos Y creo que es la mejor noticia Para mí Intentar volver cuanto antes Al equipo Para poder ayudar A mis compañeros Pues está claro Que soy un jugador Que tiene un tren inferior Muy fuerte Y al final A veces cuando estás lesionado Igual puedes jugar En tu contra Porque al final Se puede complicar En este caso Un gemelo Que es un músculo Que también Absorbe mucha fuerza Y al final Se suele complicar a veces Y lo bueno Es que por lo menos Las últimas semanas Va muy bien Todo muy bien Y por lo menos Ya estoy empezando a correr Ya estoy empezando A ver el final del túnel Y para apoyar Para apoyar al equipo Lo más que pueda Desde la Galaga Se sufre como nunca Eso de no poder estar ahí Tener la sensación De que no puedes ayudar Al equipo Que no puedes aportar Lo que puedes hacer Y vivirlo desde fuera Pues se sufre más Pero bueno Está claro que Que los partidos Estivos en casa Han sido un poco más complicados Y al final También hace que sufra más Pero bueno Yo creo que Que el equipo en general Pues está buscando Una buena línea Y intentando pues Recuperar ese juego Que hemos desarrollado En la primera parte De la temporada Que nos devuelva A las victorias Pues estoy aquí con mi Muy buen amigo Con la persona Con la que más hablo Al día Por WhatsApp Sin lugar a dudas Señor Kiko Buenas noches Muchas gracias Por venir otra vez De nada Vaya gorra chula Que te has buscado ¿Esta que te la ha dado Domingo Paco Tobar? Me lo regaló Mi hermano Tu hermano ¿No? Sí Bueno que es ¿Cómo va la cosa? Cuéntame ¿Cómo estás viviendo Esta temporada? Bien Escuchando todos los partidos Por la radio Porque a mí La plataforma No me va No te pasa a ti solo Es una aventura La aventura de FTV Nunca sabes Lo que te vas a encontrar Lo mismo un día Hay un narrador Que es una pecha reír Lo mismo un día Se corta el sonido La imagen va a trompicones Te ponen en bucle Nueve minutos Del calentamiento Y no sales de ahí O te reinician La sesión cada cuatro minutos Te tienes que meter La verdad que FTV Es una aventura continua Verdad ¿Y qué te está pareciendo El programa de hoy? ¿Te está gustando? Sí, mucho Bueno Aquí tienes a Rubia María Diles algo ¿No? Espero que Las chicas Del Atlético Málaga Del Atlético Málaga Del Atlético Málaga Hacienta A la Liga F ¿Y el Málaga ¿Qué te está apareciendo Este año? El Málaga Bueno Mi padre dice Que necesitamos Calidad Que fichemos A tres delanteros Hombre Tres no se llevan a hacer Pero no vamos Desencaminados Quico Padre Que más o menos Por ahí deben ir las cuentas Y ya que estoy pidiendo Que sean dos para el primer equipo Y que haya por lo menos uno Para ellas ¿No? También Exactamente Un poquito de gol Exactamente Kiko ¿Qué? ¿Y tu amigo Tomás ¿Qué pasa? Que no viene nunca a vernos Que estás de viaje Estás de crucero Estás de luna Jueves Hay que ver Tomás García Que no lo han Falta también Un estímulo A la afición De la Rosaleda Para seguir Alimentando Ese gusarillo ¿No Alberto? Total Estamos sufriendo mucho Marcadores cortitos Dos, tres golitos Una manita Ya se va echando menos ¿No? Bueno Al Algeciras No sé si es el mejor Para meter una manita Porque Con cuatro nos conformamos Con cuatro nos conformamos Sí, sí Yo también Pues Kiko Antes de despedirnos Sí Agradeceros Ruz María Por estar aquí Que es un placer Tenero Y que ojalá Sean muchas veces más Con vosotras Con otras compañeras Y con todo lo que tenga que ver Con el fútbol femenino Alberto Sánchez Muchas gracias Esta es tu casa Ya lo sabes Siempre Yo lo sé Gracias Y que nos gustaría escucharte también Narrando de nuevo El fútbol Y en Y en la tarea Pero en el día a día de verdad Como a ti te gusta Muchas gracias Antonio Gallardo Muchísimas gracias Un placer como siempre Kiko ¿Qué? Todo tuyo Despide el programa Pues vale Quiero antes Felicitar A la redacción Deportiva T101 Que tengáis Unas felices fiestas Y un propio año nuevo Y que el año que viene Ojalá Contemos más victoria Del Málaga Nos vemos el lunes que viene Esto no lo voy a estropear yo Nos vemos el lunes Último programa del año Vitaldent Les ofrece este programa Subtitulado por Jnkoil Gracias.